Seguidores de Bolivia Play, Daniel Málaga está de cumpleaños, obviamente nosotros estamos aquí presentes Muchas felicidades Daniel Málaga, hoy es tu cumpleaños, estás celebrándolo con muchos amigos Muchos medios de comunicación que estuvieron presentes, ¿no? La verdad que muy contento, sorprendido de que la gente se haya dado cita a Black & White Una fiesta blanco y negro, aunque ya me saqué la ropa como siempre lo hago Pero bueno, muy contento, de verdad que Bolivia Play igual esté acá ¿Qué les puedo decir? Estoy realmente sorprendido por el cariño de mi familia, mi fan, el público que me ha seguido a través de los años Mirá, ha habido show de La Hora Loca, ha habido la torta, bebida, fiesta ¿Qué más te puedo pedir? O sea, digo después, ¿me merezco todo esto? Respuesta, sí, ¿por qué? Porque luché por eso Estuvimos viendo que dijiste que uno de los deseos que querés es ser más escandaloso Sí, y lo mantengo a los hechos pechos ¿Y saben por qué les digo? Porque yo soy así Decime, o que me diga el público, un nombre de un cantante O alguna persona de la farándula que sea, que sí cante, que sea guapetón Que tengan buen diccionario en las palabras Manan canchu, wey, manan canchu No, solo soy yo Y el que me siga y me copie ya será después de mí Antes estoy yo Estuvimos escuchando un tema que recién vas a lanzar, comentanos Sí, la verdad que es la canción, amo Es una canción súper No por... Porque es una canción que habla sobre el amor cuando No tenés en mente para nada Y hasta el amor resulta placer y esas cosas Estoy jugando con mucha sensualidad, mucho erotismo Y la protagonista es Nada más y nada menos que Karen Schwa La chica más polémica, igual que yo Así que, polémico contra polémico, va a salir un buen video clip Sí, hola mis amigos, soy Daniel Mala, cantante cruceño Y quiero invitarles a que sigan pendientes de Bolivia Play El programa número uno en farándula cruceña Miles de besos y lo mejor, lo mejor, pero lo mejor Siempre está por venir